5,7% es la tasa de desempleo que registra la Araucanía, lo que según el último informe de Instituto Nacional de Estadísticas nos deja en el quinto lugar a nivel nacional, pero aún con una de las comunas con mayor desempleo del país, como es Angol, con un 6,2%, zona que acusa la falta de inversión. Hay algunas comunas que sufren un poco el desmedro de esta idea, como que acá estamos en un conflicto permanente, el caso de Ercilla, por ejemplo. Ercilla es una comuna que no tiene mayor inversión en lo absoluto, que no nos puede dar fuentes laborales. Es decir, de ahí el Estado, de otra manera, nosotros como gobierno estamos muy preocupados, por ejemplo, de aquellas comunas. Estamos con un plan de inversión de programas a la comunidad, conocidos también como los programas de empleo que llegan a casi los 600 empleos. Panorama que las recién asumidas autoridades buscan revertir, apuntando principalmente a la calidad del empleo, considerando que del universo de personas empleadas el 16% no tiene contrato. Aquí no basta solamente con que el Estado concurra, que por cierto lo tiene que hacer, por ejemplo, a través de las vías estructurantes, a través de las vías para llegar a donde se encuentran los focos productivos, pero también los privados hay que hacer inversión importante. No es por cierto con la entrega de bonos y de ayudas puntuales en lo que vamos a lograr esto, sino que hay que generar las oportunidades y hay que darle el empujoncito, como decimos nosotros, para que estas familias puedan salir de esa condición. Una de las primeras medidas es la intervención de las oficinas municipales de empleo, las que según el CENSE durante el año pasado dieron 6.761 puestos de trabajo, cifra que se requiere mejorar para el presente periodo, para lo cual ya se dispuso una inversión cercana a los 400 millones de pesos destinada a talleres de apresto y capacitación a personas que estén en periodo de cesantía. Para Panorama 15 fue el informe de Silvia Paillán.